Este es mi gran alacena. La última vez que la llené de snacks chidos fue cuando me mudé aquí, pero como me los acabé todos en un día, dije, ¿sabes qué? Mejor no compro. Si no hay, no me los como. Y ya me da vergüenza con mis hermanos cuando me vienen a visitar que abren el Grand Pound Tree y encuentran esto, entonces vámonos a arreglar este problemita. Como yo ya había comprado cositas para organizar, ahora solamente quería frascos de vidrio, que esos son los mejores porque no apestan ni nada, y esta cosita para estilar los platos. Siempre me pasa lo mismo, pero me distraje en la ropa de bebé. Vamos a ver. Vean esto, me voy a llevar este. ¡Qué bonito! ¡Vean esto! ¡Qué bonito! El trajecito entero, ¿eh? 15 dólares. A mí se me hace bien, se me hace bien. También a veces hay en oferta, yo creo que me voy a llevar este color. La parte divertida, encontrar healthy snacks. No, mija, con la variedad que hay, vamos a ver qué podemos encontrar. Pero para no sentirme tan culpable, yo quería comprar puros snacks saludables, pero yo no tengo mucha experiencia en eso, ¿eh? En mi mente, todos los saludables son fresas y verduras y cosas así, ¿no? Galletas, barritas y todo esto. Pero pues fue lo que me llevé. No estoy logrando, pero lo único que sí sé que me tengo que llevar son estas barritas que Alejandra siempre tiene en su casa. Y si Alejandra las tiene, tienen que ser saludables, ¿no? Tengo que llevar menos dulces, porque si no tengo dulces en la casa significa que soy débil. No, no, no. Tengo que comprobarme que yo puedo. ¡Ay, miren mis dulces favoritos! ¡Ay, qué bueno! Me voy a llevar un paquete. Hay una cosita que he estado viendo por todo internet que completamente te quita la inflamación. Y pues mira, probablemente tengo que dejar de comer dulces para que se me quite, pero pues yo soy señora, ¿no? Si tú me dices que el té verde te quita esto, que esto te quita lo otro, yo me lo voy a comprar. ¡Ay, mis papitas favoritos! Querer es poder. Yo lo encontré, pero se llama calostrum de vaca. Dicen que es buenísimo que te quita la inflamación, que te deja que alguien... Antes yo era amante de las velas, o sea, me gustaba tener velas por toda la casa, pero ya desde que Emiliano empezó a caminar y que anda persiguiendo todo lo que se mueve, pues ya no. La última vez que yo vi uno de estos videos de organización de la cena decía que tenías que ver bien lo que comprabas porque después se echaba a perder la comida y todas estas cosas. Yo no sé, pero nosotros desde chiquillos nunca fuimos delicados. Hasta la tierra nos comíamos de que mirábamos una galleta, ¡mija! ¿Tú crees que se iba a echar a perder? No, la comíamos toda. Y hasta ahorita traté de comprar puros snacks que le gustan a mi familia. Que carne seca, que chocolates, que galletas saladas y todo esto, porque la otra vez sí me dio vergüenza que tenían bien mucha hambre y que abrieron esta cosa y que no había nada, que puras aguas. Dije, no, mija, tú también. ¿Para qué querías uno si no le vas a echar ganas? Mi amiga la alucinada acomodía como de sus tres jarroncitos, pero yo, yo feliz de la vida. Y me encantó, me encantan los resultados. Hay muchachos que se dedican completamente a esto, a organizarle cuartos enteros de comida a la gente rica. Ay, pero vean esto, qué chulada, cuando quieran, contrátenme a mí. Y finalmente organicé todo esto, a caray, se ve igual. Pero pues, ¡listo! Todavía me falta limpiar todas las cajas y todo eso, pero Emiliano decidió que ya acabé. O sea, que el día de hoy yo ya acabé de hacer todo porque él quiere mamá. Entonces, espero que les gusten mis grandes videos de organización. Síganme para más videos de organización. Atención. Atención. ¡Gracias!